Bueno, 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 buen día parceros, bueno misión parceros de saludarlos y el día de hoy vamos a estar con un pequeño gameplay, digámoslo así, una pequeña review de este juego, se me ha quedado el parpado seleccionado, es para que ustedes puedan ver y puedan observar este nuevo héroe de caja, puedan ver sus habilidades, puedan ver esos efectos visuales que tienen sus habilidades, simplemente vamos a hacer el pequeño gameplay hasta nivel 4 cuando ya tengamos esa ultimate activa para que ustedes puedan observarlo. Tenemos la cámara cerca chicos, para que ustedes puedan ver, vamos a tirar esta segunda habilidad, para que ustedes puedan ver el personaje mucho mejor, miren, miren el diseño de su skin, es así como lo tenemos, es un poco, trae como una especie de lazo en la mano, no sé, y lo tenemos aquí con alas señores, es un tanque señores, sí señores, nada más y nada menos que estén un tanque, así que estén muy atentos porque próximamente va a salir este señor Héroe llamado caja, no sabemos si va a finalmente estar con estas estadísticas que está actualmente, pero se ve bien, es aquí como lo podemos ver, vamos a ver que tanto daño tiene, que siendo este monstruo de la jungla, esta es su segunda habilidad, que la podemos usar como escape también, miren, que es una especie de embestida hacia la dirección que nosotros escojamos señores, aquí el pequeño muestra la jungla y vamos a entrarnos acá, esperamos tener, bueno, se ha llevado a balance, lo miren, aquí, perfecto, aquí está muy bien, todo va bien de momento, el señor caja, o sea, aquí haciendo su pequeño daño y desbloqueada, que podemos ver, miren, miren, es este anillo que suelta aquí alrededor y carga, vemos esos pequeños rayos alrededor de su cuerpo, es decir, es un poco, chicos, electrizante, como pueden ver aquí, y vamos a verlo en el cangrejo, ok, vamos a verlo en el cangrejo, estamos aquí en nivel 2, para que ustedes más o menos vayan haciéndose una idea del daño que hacen, wow, me gusta, me gusta esta primera habilidad, ese efecto que tiene, como ese anillo, o vemos a este es aquí, vemos al señor este, este es tranquilo, bueno, no estamos por aquí, le damos a que se vaya el pequeño bot, el pequeño bot, nivel 3, ya vamos a estar al nivel 4, para que ustedes miren esa ultimate, bastante electrizante, como pueden ver aquí, nos salimos, nos da el escudo, este escudo que va a ir aumentando según nuestro nivel, según nuestro nivel, así mismo irá aumentando el escudo, señores, miren, wow, me gusta, me gusta ver, me gusta ver ese efecto, me gusta ver ese efecto, así que bueno, de hecho, simplemente vamos a esperar, ya estamos en el nivel 4, aquí señores, vamos a ver lo que es su primera habilidad, perdón, su última habilidad, bueno, llega el señor, láncelo, perfecto, y aquí lo tenemos, mirenla, wow, electrizante, queda aquí en torre, y chao, perfecta esa ultimate, señor, que stun tiene la ultimate, divino, 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 señores, vamos a esperar a tenerla, perfecto para cuando estemos en ese control de masa, cuando estemos en esa teamfight, miren, miren ahí la ultimate, y se nos sigo a escapar, y la detuvimos ahí, ustedes pudieron ver, esa es la ultimate, señores, es así como va a estar, es así como va a estar, así que me despido, chicos, con este bello y sensual, con este bello caja, con este bello caja, señores, que, tocará ver, a ver, cómo está, pero es que miren, que tiene ese ataque, ese círculo de acción, ese círculo de ataque, para hacer daño, señores, así que bueno, lancelo, ¿quieren morir otra vez bajo torre, lancelo, eh, bastante atrevido, chao, así que bueno, parceros, nos vemos en el próximo video, no olvides dejar tu like, no olvides suscribirte en nuestro canal, y nos vemos, bye bye, parceros.